Hemos tenido bastante intensidad durante todos los partidos y sabemos que para conseguir el objetivo del final de temporada que nos hemos marcado al principio todos, que es acabar ahí arriba, pues tenemos que sacar, siempre intentar sacar los tres puntos, sobre todo en casa y salir como hemos salido en casa y también fuera. Pero estos tres puntos en casa con la afición y para subir los ánimos del equipo y seguir metidos, pues es muy importante siempre. ¿Es una pelea en servicio? ¿Has despertado una goleada igual que el día de Antonio? Sí, hemos podido la verdad que acabar con un resultado más amplio, pero bueno, en tercero creo que Gerena también ha competido bastante bien y ha luchado hasta el final. ¿Y el mejor que me ha impresionado siempre con yo? Sí, hombre, la verdad no me acuerdo cuál fue el último partido que marqué dos goles y bueno, son dos goles que al final es estar y llegar a los centros de los compañeros y gracias a ellos, si no los hubiesen centrado ahí no los hubiesen marcado, pero muy contentos. El Ministerio ha hecho muchos cambios y en este equipo está bastante bien, pero no es imprescindible, que todo lo que tiene que hacer. Claro, lo tenemos todos claro, que para hacer una buena temporada, temporada muy larga, son muchos partidos, tenemos que estar todos metidos y gracias a la directiva y al cuerpo técnico que ha hecho una buena plantilla, da igual los cambios que haga, que todos estamos metidos y tenemos que seguir así hasta el final. Habéis jugado los partidos aquí, me imagino que muy contentos por los resultados, pero ya con ganas de jugar en Charmán y el próximo. Hombre, sí, cada vez que vamos a entrenar allí y nos cambiamos allí siempre comentamos cómo está el Césped, que vemos que va mejorando y tenemos muchas ganas de jugar ahí, todos los que vienen de fuera nunca han jugado en ese campo, tienen muchísimas ganas.